Seguir en nuestro canal de YouTube, ¿verdad, Pablo? Así es, solo tienen que poner MBM Televisión. Ahora sí, es la que estoy con lo de... MBM Deportes, ¿no? Es lo mismo. Sí, miércoles, así es. Tanto trabajo. Ya queremos que avance. Arpasos, arpasos, arpasos. Oye, oye, la sección es el... Y todos así de cri, cri, cri. Muy cantible. Pero nosotros nos gana el TEC en penales, ¿no? ¿Qué? ¿No está? Perdón. Es tecnológico. Termina a las 6 de la mañana. Arranca a las 8 de la noche. Y han visto algo así de... La maté así igual. Y todavía esperar a que pegue como normalmente se dice, a que este pasto, pues que realmente se acostumbre en la nueva área y pues florezca, ¿no? Florezca, ¿no? Florezca, ¿no? Bueno, esperemos. Lo primordial es que se cuide. Que se cuide este pasto porque... No florezca, sino que se acostumbra. Editorio, muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a este jueves de chapulineros y tigrillos de MRCI. Yo soy Nayeli Ortiz y como... ¿De una pretensa de motocross? ¿Pasa de una ye? Claro. Igual y sí, fíjate, porque a mí me gusta mucho el motocross. Ahí te encargamos la noca. ¿Qué tal comidas? Órale, a chequín. Tú tienes una cámara, por favor. Ya las muchachonas seguramente ya pelaron el ojo y más adelante ojalá que nos manden saludos o algunos comentarios, ¿no? Por favor, a su número. A su número, felicidad. Y una foto correspondiente. Es bien, no tengo novio. ¿Ya? Quisiera hacer sol para dar... Deja, pague un teléfono, ¿verdad? Ya me oye. ¿Ya? ¿Ya? Quisiera hacer sol para darte todo el día. Madre santísima, no. Bueno, esto, omítalo. Este... Ahora sí. Ya todos los que visitaron, ve a Facebook, muchísimas gracias. ¡Mordida! 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 ¡Chiquita, chiquita, 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 chiquita! ¡Papata, chiquita, 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 chiquita! ¡Mordida! Tu cumpleaños. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Qué lindo detalle. Y créanme que lo voy a guardar en un lugar muy especial. Muchas gracias. Y todos, ¡Feliz cumpleaños, Alfredo! ¡Qué pecado habremos cometido a las madres para tener que cargar con esta cruz! Uy, ¡taran! ¡Un fuerte aplauso, por favor! Y nadie así vea...